Yo sé que esto es difícil al principio, así que repasen, repasen el video. El video lo tengo que mirar varias veces, sobre todo cuando son temas quizá un poco más complejos como esto. Pasa lo mismo con Ria, Ria también no tiene una curva fácil, Sprint también no tiene una curva fácil, pero todo es tiempo, práctica, paciencia y repasar el curso, repasar los videos. Cuando no se entiende algo, volver a mirar el video, porque está todo explicado. Yo voy explicando todo paso a paso el porqué de las cosas y de hecho, a veces, de adere, yo estoy consciente porque a veces me dicen, pero profesor, usted como que repite las cosas, como que las dice más de una vez. Bueno, justamente porque si no las repitiera, no entra a la primera. Entonces me pasa que cuando digo la cosa una sola vez, después me escriben en el foro, pero profesor, yo no entendí. Entonces por eso prefiero ser un poco más redundante, repetir, aunque muchos alumnos también me dicen, claro, no puedo dejar a estar contento. Muchos me dicen, pero profesor, está repitiendo mucho, o profesor, ¿sabe qué? Que lo he escuchado bastante. Menos es más, es decir, repetir menos es más, y a veces no es tan así, fíjate, a veces hay que repetir las cosas para que vayan entrando, entrando de a poco, y sobre todo en esos temas. Entonces a veces menos es más, estoy completamente de acuerdo, pero a veces más también es más. No todo es blanco o negro, también hay matices. No todo es blanco o negro, también hay que repetir las cosas.